El Salvador Fan Club De cómo podría salir el equipo canalero para este encuentro Esta información es gracias a nuestros aliados Agradecemos a nuestros aliados que hacen posible la cobertura del Salvador Fan Club En esta edición de Copa Oro 2023 Gracias por ser parte de nuestro equipo Bueno, vamos a arrancar con Panamá De acuerdo a lo que nos han informado los colegas periodistas canaleros Saldría siempre con línea de 5, 4 hombres en la media y un hombre en punta Volvería el Manotas Mejía a tomar la portería titular en Panamá Por derecha Blackman En el lateral izquierdo Andrade Y como defensas centrales aparecerían Miller, Escobar y Cummings En la media Martínez y el Coco Carrasquilla Que va a jugar como en casa acá en el Houston Dynamo Por derecha aparecería Bárcenas Por izquierda posiblemente Quintero O quizá Ismael Díaz Ahí podría haber una variante Y como hombre en punta aparecería Fajardo o Waterman Nos dicen los colegas panameños Que muy posiblemente será Waterman Así que este es el equipo Recordemos que tiene sus bajas también el equipo canalero Pero será este 11 o muy parecido El que saldrá esta tarde noche acá en el Shell Energy Stadium Vamos ahora con la alineación del Salvador Saldría de la siguiente manera Mario González, el hombre de Alianza Fútbol Club Mantiene la titularidad Por derecha estaría Prayan Tamacas Como defensas centrales Cabal Zeta Y Roberto Carles Domínguez Ingresaría por Eric Zabaleta Que como sabemos el jugador de Los Ángeles Galaxy Terminó lesionado del partido contra Costa Rica Y por el lateral izquierdo Para los que están esperando que salga Nelson Flores Blanco Todavía el entrenador al parecer le va a apostar a Alex Roldán Aunque no es su puesto habitual con su equipo Ya ha demostrado que puede jugar como lateral izquierdo Tanto en el Saunders como en selección Y le apostaría de nuevo a Roldán en esa posición Doble contención Ojo porque en las pruebas o en los ejercicios prácticos Que le vimos al equipo nacional Había salido con solo un volante de recuperación Al parecer va a colocar dos Para poder contrarrestar a Carrasquilla Y lo que significa el jugador panameño más creativo Aparecerían el Chicho Orellana Junto al salvadoreño de origen costarricense Cristian Martínez Por los extremos estaría Leo El Machito Menjíbar Así como Jairo Enríquez Adelante de la línea de volantes De nuevo Joshua Pérez Que hizo un buen partido frente a Costa Rica Fue de más a menos en el juego Pero hoy esperamos que mantenga la regularidad Y adelante de nuevo la apuesta Por el delantero salvadoreño de origen colombiano Brian Hill Este sería el once titular de la selección nacional Para este partido en Houston Donde esperamos que la selecta logre la victoria Que le dé esperanza Para poder avanzar a la próxima fase Mientras esté jugando El Salvador contra Panamá Acá en Houston En New Jersey Se estará enfrentando Costa Rica contra Martinica Para conseguir uno De los dos boletos que hay disponibles Para la próxima ronda De esta Copa Oro De la CONCACAF Bueno amigos Y con esta toma del Shell Energy Stadium Acá en Houston Vamos despidiendo este video informativo Por supuesto Cada uno de los once titulares Podrían variar Pero lo que vamos a ver esta noche Es bastante cercano A lo que les hemos compartido A través de este video Gracias por ser parte De nuestra comunidad deportiva digital Soy Carlos Vides Y me despido desde Houston Hasta la próxima Gracias por ver el video